Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala y oh, dale, dale, dale Amala y oh, dale, dale, dale Amala y oh, dale Amala y oh, dale, 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 dale Escucha muñeco, todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto, no, 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 no Y no es secreto, el que no sea que esté sola la quieto Ya quieto andate coqueto, tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco, nadie me controla Así que mi pico y cuando me hicieron botaron la bola Y rosa con los pistolas entera pero nunca sola Amala y oh, dale, 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 al lado mío, deseando tener todo este poderío, todos me miran cuando me muevo, la tela Manuel que no tenga miedo, esto es un juego de dos, pero aquí mando yo, vuelta pa' mandar luego. Si te gusta lo que es, quisieras este cuerpo en un amanecer, pero no es fácil que yo entregué mi ser, y como se que todos me quieren tener, oh 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 oh, amala yo, amala yo, amala yo, amala yo, puedo ser bendición, puedo ser maldición.